Hoy cumplimos un año y medio de gobierno, llevamos 18 meses gobernando la República y me siento satisfecho con lo alcanzado, a pesar de la adversidad, a pesar de los pesares, sigue avanzando la transformación de nuestro país. También en esta situación de pandemia por el coronavirus, hoy inician actividades productivas que tienen que ver con la industria automotriz, con la minería y con la industria de la construcción. Por eso decidí comenzar este nuevo recorrido por el país en el sureste, porque a partir de hoy vamos a dar banderazos para el inicio de la construcción del Tren Maya, en beneficio del sureste de la República, de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. También iniciamos aquí, en Quintana Roo, en esta región tan importante para el país, por lo que se ha aportado, lo que ha dado Quintana Roo a México, a la nación.